Somos un grupo de amigos que ayudamos, colaboramos con un merendero que está acá en Villaparque, en la placita ahí de Ucálico, Nelo, y ese merendero da tres comidas por semana, tres cenas, a más de 100 personas cada vez. Las comidas no se dan ahí, sino que se llevan a las viandas. Y bueno, la comida, vos sabés que aumenta bastante últimamente, y se está haciendo cada vez más difícil cumplir con esa provisión semanal de los elementos para cocinar. Y bueno, hemos decidido y hemos, entre todos, hacer una peña acá en este Centro Cultural del Amanecer, que ya no es la primera, sino que hace un año ya hicimos otra igual. Y bueno, con la idea de que nos ayude a solventar un poco los gastos del merendero. Más allá de eso, va a haber un montón de músicos amigos, hay buena comida, empanadas, vino, y bueno, con la entrada colaboramos a que el merendero siga adelante. Esa es un poco la idea. ¿Cuándo va a ser la peña? La peña es este martes 30, vísperas del primero de mayo, yo sé que no hay problema en simplemente que hay que cuidarse con el alcohol, nada más, para que la vuelta no sea problemática. Y a las 22 horas, más o menos, estamos arrancando. Tenemos un cupo limitado, porque el salón tiene una capacidad de alrededor de 45, 50 personas, que creemos que va a estar más que lleno. Y a aquel que nos llegue y que colabore igualmente. Convocamos a todos, no solo este merendero, en realidad esto es una realidad que nos aplana a todos, tanto en Santa Rosa como en tantos lugares. Así que la colaboración es algo que, además de todos, nos hace bien individualmente. Y esto además es un espacio para venir a divertirse, colaborar y divertirse. Exactamente, muy buena música, hay músicos locales, por supuesto, y de distintos géneros, así que va a estar un lugar muy lindo que les recomendamos, porque este espacio que Tito Morales nos cede para esta ocasión, semana a semana, presenta siempre distintos espectáculos. ¿Cuál va a ser el valor de la entrada a colaboración? La entrada para el espectáculo son, o para la fiesta, sí, para este espectáculo quizás sea un poco mucho, pero son 200 pesos por entrada. Y después, bueno, la consumición, eso es aparte.